Damas y caballeros, señoras y señores, señoritas y muchachos, vamos con un nuevo vídeo de reacción al tema político. En este caso voy a reaccionar a esta reunión del gabinete de gobierno de Nayib Bukele, previo a cuando, que la he visto hoy, previo a cuando él, pues lo va a comentar, deja de ser presidente para dedicarse a la campaña electoral de las elecciones que ha ganado recientemente por más de un 80% de los votos, lo cual es absolutamente bestial y además merecido. Voy a reaccionar porque la he visto por este canal que os recomiendo, Duende habla sobre todo, tiene mucha relación a cosas de Bukele y cosas así, muy interesante este, os lo recomiendo, pero también os recomiendo, interesantísimo, este documental. Hay que ver de dónde sale cada uno. Y entonces diréis, pero vamos a ver, ¿por qué apoyas a Bukele y también entonces nos estás diciendo que veamos este documental en el que Nicolás Morás, la verdad que no habla bien de Bukele y saca muchos trapos sucios? Porque la verdad debe prevalecer, pero la verdad hay que saber asumirla, comerla, digerirla y defecarla. Igual que criticaba, si no lo habéis visto, os lo recomiendo, el vídeo que hice sobre el reportaje y propaganda de Luisito Comunica al SECOT, ahí lo critico, pero reitero varias veces que me parece muy bien lo que está haciendo y que si yo fuese salvadoreño, yo votaría por Bukele. Pero el SECOT es una aberración. Y lo comparo con una cárcel japonesa en los 80 y doy mi... Más que una opinión, es una doctrina o es una serie de pautas que considero yo que mejorarían sobremanera el sistema penitenciario del Salvador. Pues bien, dicho esto... Bukele, yo lo puedo considerar un poco el Darth Vader de su propia historia. Me refiero... Anakin Skywalker... Bueno, y me diréis, esto es una ficción. Vale, pero yo creo que es una ficción en la que Dios, las musas, llámenlo como quieran, inspiró sobremanera a George Lucas, por eso ha tenido tanto éxito, porque da con unas claves de la vida increíbles. Entonces, Darth Vader, hagiéndose transformado en... Desde Anakin Skywalker, igual que un niño que sufre muchas cosas en su niñez, desea la paz y la justicia, como la consigue por las buenas, decide pasarse a hacerla por las malas, y se convierte en la mano derecha de un dictador, etc, etc, etc. Pero, si ven bien y lo analizan bien, al final es Darth Vader quien mata al emperador. Eso es... Ahí yo creo que lo inspiró Dios a George Lucas. Pues bien, ¿por qué Bukele me parece a mí en cierta manera que se entienda el paralelismo, el símil? Hay que profundizar en ello, como dice Miyamoto Musashi en su libro Los Cinco Anillos. Profundicen en esta idea. No se la crean, no se la coman, simplemente profundicen. Hay ahí... Hay ahí algo, hay ahí una nuez que habría que masticar. Pues bien, Nayib Bukele sale de una familia potentada que tuvo contactos políticos para sus negocios tanto con una parte como con otra del espectro político con tatuitos sucios, que eso lo podéis ver muy bien con Nicolás Morás. Pero si todo eso ha servido para que este hombre hoy en día sea la persona que es, bienvenido sea. Todo el mundo tenemos una historia y hace falta que se den muchas circunstancias para que una persona se convierta en lo que este hombre es. Sin la economía de su papá no sería lo que es. Sin haber tenido la juventud que tuvo no sería lo que es. Vale. Hizo cagadas. Todos hemos cometido cagadas. Yo he cometido cagadas más gordas que él. Je, ya la ves que sí. Bienvenido sea. Lo digo sobre todo por aquellos salvadoreños que le pueda sentir mal que uno hable o sea, que yo promueva ese documental de Nicolás Morás sobre Bukele. Oye, la verdad es la verdad. Y hay que aprender a saber de ella, a digerirla, a ponderarla, a aprender de ella y a valorar que una persona es o se ha convertido en lo que se ha convertido en parte gracias a ella. Eso es lo que quiero dejar claro. Y ahora vamos a escuchar a este hombre que para mí sin lugar a dudas es el mejor presidente en funciones y no en funciones vivo de todo el planeta Tierra sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Y ahora vamos a ver una prueba más de ello y voy a hacer una pequeña serie de los discursos de este hombre porque la verdad que es un rayo de luz. Quizás sea un ángel caído decir tuvo muchas cagadas viene de una familia que se le puede discutir muchísimas cosas pero si todo eso ha valido para que sea lo que hoy en día es oye que bienvenido sea tú bienvenido sea es un ángel es un ángel porque lo que ha hecho en el Salvador es un milagro sin lugar a dudas lo que este hombre ha conseguido en el Salvador yo para mí es un milagro blasfemia ¿cómo se puede? bueno pues yo soy muy cristiano y muy poco católico mi espiritualidad se basa en el cristianismo pero no está no está no me no me inclinaría ante el Papa de Roma ni ante ninguna eminencia o líder espiritual de ninguna de las religiones del mundo y me considero una persona muy espiritual que cree en Dios llámelo Dios llámelo Alá llámelo el arquitecto del universo llámenlo Buda llámenlo llámenlo como quieran llamarlo Pachamama Osiris Apis y cada uno que lo llame como le dé la gana si creo en una fuerza que le dio no solo creación del universo no solo creación de poner a la tierra donde está tan exactamente a la distancia exacta no solo de permitir que hubiera vida sino que además decidió que una de esas vidas iba a ser la especie humana yo creo que hay algo ahí que la pura casualidad no 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 puede explicar no puede explicar para nada esto y me diréis pero es que hay todos los científicos los científicos hay un científico hubo un científico que hizo una de las obras más grandes de de la ciencia que es la tabla periódica que es magia la tabla periódica es magia en la tabla periódica solo por donde está dispuesto en la tabla periódica el elemento químico un químico que sepa de aunque tú no seas químico tú estudias química y solo por donde está el dichoso elemento ya podrás saber muchas de sus características es brutal pues este señor Mendeleev tú antes de morir confesó que la tabla periódica le vino en un sueño fue una inspiración y además en sus propias palabras él dijo es una inspiración no sé de dónde viene y solo se lo puedo achacar a Dios algo así no con estas mismas palabras pero el concepto era ese ese hombre químico que estudió muchísimo que intentó a ver cómo era un momento en el que estaban intentando a ver cómo contraordenaban los elementos químicos ese tío una buena mañana después de un sueño como buen como buen científico pasó su sueño por escrito y de ahí salió la tabla periódica entonces yo sí creo en la inspiración divina y en los milagros hechos por los humanos vamos allá que me lío Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República en primer lugar como todos ustedes saben en aproximadamente tres días voy a pedir una licencia a la Asamblea Legislativa para dedicarme a la campaña y no voy a estar en funciones como presidente yo quería hacer una reunión antes para ver un par de temas que creo que son importantes no sé si algunos pensarán de alguna manera bueno el presidente no va a estar tan involucrado entonces vamos a poder hacer esto o lo otro y va a ser al revés en el sentido de que vamos a incrementar la fiscalización sobre los quehaceres del gobierno y de las carteras de lo que de aquí para atrás y por supuesto de aquí para adelante de hecho como pueden ver ustedes todos los que estamos aquí reunidos son parte del ejecutivo del órgano ejecutivo que es el que del cual yo estoy encargado a excepción de una persona es el fiscal general que está aquí él no es del ejecutivo y está acá por una razón bien sencilla y es porque le quiero pedir en público de que investiguemos a todos los que están acá para atrás y para adelante toma por eso quiero sacar esta reacción toma ¿están viendo ustedes esto? le une a todos sus colaboradores a todo su gobierno y les dice a la cara como se tienen que hacer las cosas cuando uno está en el proceso en el que está el salvador para conseguir salir de donde están e ir hacia adelante os voy a investigar a todos punto que narices que narices y para atrás y para adelante bravo yo me imagino que pues no hay ningún problema hay una persona que me dijo una vez mire y tú no le temes a la muerte yo le dije no pues claro nadie se quiere morir yo no me quiero morir pero yo sé que me voy a morir algún día como todos si hay algo que no se puede escapar es de la muerte todo lo que estamos aquí en en 100 años no va a haber nadie vivo nadie ninguno de los que estamos aquí más probable es que nadie sabe cómo se llama el papá del abuelo de uno pero hay algo que yo sí le tengo miedo y es a dejar un mal legado y hay presidentes unos presos otros fugitivos pero la mayoría son recordados como ladrones yo no quiero ser recordado como el ladrón entonces yo no robo porque no quiero ser recordado como el ladrón o el corrupto pero hubo un presidente presidente duarte que la gente decía en ese entonces el presidente no es ladrón pero se rodeó de ladrones y en algún momento representó una esperanza para el pueblo salvadoreño pero si acaso es verdad que él no robó que tonto fue porque él era la esperanza del pueblo no tocó un centavo y manchó su legado por rodearse de ladrones toma eso está esto es bestial esto es esto esto es profundo ahí se le puede achacar a alguien que se que sepa un poquito de dónde viene y sus necesidades económicas él no lo necesita pero oye ¿cuánta gente que ha llegado a gobernar siendo rico lo ha usado para robar? y ¿qué político tienes las narices bien gordas de decir lo que este hombre está diciendo? yo no solo no voy a robar os voy a investigar a todos a todos no quiero ser recordado como ladrón y además tampoco quiere ser recordado como alguien que se rodeó de ladrones y que eso manche mi legado un tío preocupado por su legado y por su trascendencia un hombre renacentista ole 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 entonces a mí no me va a pasar eso yo no voy a ser el presidente que no robó pero se rodeó de ladrón pero que me recuerden como el presidente que no robó y que no dejó que nadie robara y al que robó lo metió a la cárcel toma ya hay un par que ya están en la cárcel toma aquí tenemos tres instituciones aquí en España tenemos unos casos tenemos unos casos de corrupción increíbles y aquí a la cárcel no van cuando van después de años y años y años y años y años van unos añitos y luego son indultados ya podíamos aprender un poquito en España y el pueblo español de mosquearse y de pedirle las cuentas a todos los que han destruido España que siguen destruyéndolo antes de que no haya marcha atrás bravo a corte cuentas la secretaría de auditoría pero principalmente la fiscalía porque la que tiene los dientes no la multa ni la complementaria no 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 como se llama las observaciones carta administrativa carta de gerencia no esposas y pues ya estamos por iniciar la construcción del SECOC centro de confinamiento de la corrupción toma mira que ya tengo pueden ver mi vídeo sobre el SECOC y yo no estoy de acuerdo con el SECOC con cómo se hacen las cosas yo creo que está mal que ha salido una mente enferma yo soy partidario de la pena de muerte pero que si no vas a matar al preso el preso debes prepararlo para que cuando salga sea útil para él mismo y para la sociedad no lo entiendo de otra manera pero esto está con dos huevos bien puestos hablando mal y pronto a los terroristas lo he puesto en el SECOC a los corruptos les voy a hacer también una cárcel ahí me quito el sombrero dos huevos como dos camiones pero queda cerca del SECOC que aquí hay mucha gente que conozco de hace mucho tiempo otros que los conozco de menos tiempo hay muchos que les tengo cariño hay muchos que han sido leales trabajadores pero eso no les da ninguna licencia para tocar el dinero del pueblo porque no es dinero mío si fuera mío usted me puede decir mira pero yo te he colaborado pues déjame agarrar un poquito de eso bueno si fuera mío pues sí verdad muy tacaño fuera yo de no darles algo de lo que es mío pero como el dinero no es mío yo no puedo dar lo que no es mío yo no puedo permitir que toquen ese dinero que no es mío sería cómplice yo también sería ladrón y se los quiero decir a ustedes aquí en la cara a todos para que nadie me vaya a decir después escucha que el presidente me dejó abandonado dejó que me metieran a la cárcel no no le estoy diciendo en la cara no me pidan que sea cómplice de algo ilegal porque no lo voy a hacer toma y yo no lo voy a investigar tampoco que hay mucha gente que conozco y ahí ni siquiera es el fiscal son los fiscales que están a su cargo y lo bueno es que a diferencia del órgano legislativo y de otros órganos que requieren ir a hacer es que un liderazgo esa es la esperanza que tienen los países que no tienen un país en cierta manera es como como una familia o como un organismo pero con una capacidad de destrucción mayor pero también con una capacidad de regeneración que quizás la familia lo tengan pero en mucha menor medida y sobre todo un organismo vivo pues no lo tiene es decir un país puede recuperar en pocos años décadas si un líder dispuesto con apoyo suficiente se pone las pilas y encuentra la gente necesaria y suficiente dentro de su población que hay somos muchísimos me refiero por ejemplo en España entre los 45 millones de personas que hay en España que ahora somos más pero échale 45 no conseguirías tú gente válida que supiera mejorar la gestión en España que encima si desde arriba desde la cabeza se le dice así que declaran las cosas no se mejoran las cosas yo estoy convencido que sí que se cambia se cambia el país se regenera el país cuestión de años de hecho El Salvador lo está demostrando y bravo es absolutamente inspirador enternecedor y una luz de esperanza para la humanidad le parezca bien a quien le parezca bien y mal si te parece mal es que eres un hijo de perra vamos hacer un proceso de antejuicio a la a la asamblea legislativa en el caso de estos órganos ejecutivos no es necesario porque aquí se remueven en un minuto y al minuto siguiente ya no tienen fuego por si alguien pensaba no va a estar el presidente la otra es que vamos a un proceso electoral y como todo partido de gobierno eso pasa independientemente del candidato cuando Arena gobernaba iba otro candidato pero el partido de gobierno tenía que ponerse a trabajar más de lo que siempre deberían de estar trabajando igual el FMLN etc pues aquí toca trabajar siempre 24-7 y dar más del máximo aunque alguien diga que es un imposible físico pero hay que dar más de lo que más se puede de lo que supuestamente es el máximo porque aquí solo habemos dos personas que vamos a la elección el vicepresidente y yo nada más el 4 de febrero el pueblo salvadoreño va a decidir si reelige al vicepresidente y a su servidor nada más nadie de ustedes va a reelección no es que ajá no hombre si el presidente ya ganó y aquí vamos todos no no es que los que vamos a la elección somos nosotros dos uno o dos todos los demás no van a elección nadie va a votar por ustedes entonces esto es duro decírselo hacia la cara es un poco quizás desmoralizador o si te lo tomas como has de tomarte lo que es lo que él busca es ponte las pilas muchachos a trabajar a trabajar y el que además lo sienta como hay que sentirlo dirá de puta madre el que lo está haciendo bien sabe que es probable de que lo vuelvan a elegir o vuelvan a contar con él a menos que encuentren alguien mejor y el que lo está haciendo mal ese estará fastidio diciéndose uff me voy a la calle pero es que está muy bien es que está muy bien y ahora lo va encima a explicar de una manera fabulosa ¿cuándo es su elección? el 30 de mayo del 2024 ese es el día de su elección o unos días antes pues porque ahí es donde se va a ver a quien se va a poner en cada cartera obviamente puede ser el mismo pero no es que se va a quedar es que se va a volver a elegir pero si alguien no lo eligen de nuevo no se sienta mal no lo destituyeron se terminó su periodo simplemente el 1 de junio del 2024 inicia otro gobierno habrán algunos que van a estar en ese nuevo gobierno y habrá otros que no van a estar en ese nuevo gobierno y entonces el 2024 inicia un nuevo gabinete ah presidente pero yo quisiera hacer parte de ese nuevo gabinete bueno para ser tomado en cuenta en ese nuevo gabinete tiene que sobresalir el que haga algo ilegal se va a entender con el fiscal el que no haga nada ilegal pero no trabaje bien no hace nada ilegal pero no hace un buen trabajo va a ser destituido el que no hace nada ilegal ni tampoco nada malo para la cartera no va a ser destituido su periodo va a terminar el 30 de mayo para poder ser elegido de nuevo en el mismo cargo en el que estaba en el gobierno actual o sea en el gobierno anterior cuando inicia el gobierno nuevo hay que sobresalir ha pasado que hay gente que ha estado en un gobierno bravo bravo si eres un ladrón a la cárcel si lo hiciste mal a la calle y si lo hiciste bien se te acaba el contrato y ya veremos si te lo volvemos a dar a ti o se lo damos a otro sapo sapo gobierno y vuelve a estar en el otro gobierno alguien tomó esa decisión a veces eran cuotas partidarias o cuotas de grupos dentro de los partidos pero aquí ya no hay eso pues aquí antes también pasaba que los financiistas decían bueno yo te voy a financiar que se yo cinco millones pero yo voy a poner el ministro tal o tal cartera es mía aquí no hay eso aquí los que quieran donar para la campaña bienvenidos pero lo que van a recibir es gracias Dios lo bendiga donar para la campaña para nuestra campaña es la peor inversión que pueden hacer la peor o no le van a ganar así de favores uy presidente no diga eso porque no están ustedes escuchando eso es un político que dice no me donen para la campaña o al menos que sepan que como inversión es mala porque es que no te voy a dar nada a cambio doname solo si quieres ver a tu país mejorar brutal 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 no importa porque la verdad es que no es como que necesitamos tanta campaña Dios y el pueblo va a decidir pues yo le recomiendo que en estos seis meses que vienen se pongan malas pilas para que el promedio salga mejor todo lo anterior cuenta pero ya no se puede hacer nada todo lo que viene cuenta y ahí si se puede hacer algo y eso perdón ustedes deberían de trasladarlo a su subalterno porque de la misma manera en que yo no me voy a comer el mal trabajo de uno de ustedes ustedes no se coman el mal trabajo de su subalterno yo estaba en la jardín de Bucatlan había un personal ahí que había que despedir pero yo tenía treinta años pues yo me sentía mal no los quería despedir escuchen esto porque los señores tenían familia pues y obviamente si yo los despedía les quitaba el sustento a sus familias y entonces recuerdo que mi papá me dijo en paz descanse si haces eso serás injusto y además cobarde ¿por qué? porque por tener unos sinvergüenzas que están robando dinero y que no merecen esa oportunidad le estás quitando la comida a las familias de las personas que sí merecen esa oportunidad toma lo justo y es una verdad que las personas que no merecen esa oportunidad se vayan y que los que sí merecen esa oportunidad tomen esa oportunidad para la empresa pública para la empresa privada también eso pasa mucho en las empresas privadas y contraté otros entonces aplica lo mismo no son los hospitales los hospitales porque hay que ver hay que ver la gente que está ahí no quiero ser malo pero a veces está haciendo malo con ganas de estar ahí con ganas de trabajar con una sonrisa que no puede tener que se le dé la oportunidad efectivamente pero si hay una persona que no quiere atender a los pacientes hace mal la cara es pesado ¿para qué tenemos a esa persona ahí? estamos siendo injustos porque por allá afuera hay una enfermera sin trabajo que quiere una oportunidad que quiere atender a la gente como se merece que tiene una sonrisa para dar y nosotros la estamos castigando no dándoles trabajo estamos castigando a su familia por darle la oportunidad a alguien que no la merece y para y para colmo que le va a hacer daño al pueblo porque lo que usan los servicios de salud del gobierno es el pueblo bueno me enviaron un reporte hace dos horas que una directora de un centro escolar se opuso a que pusieran internet llegaron a instalar el internet y no se opuso espero que la destituyan ya mañana pues pero es absurdo que allá habrá otra persona que se merece ese cargo que quiera atender a la niñez que quiere sacar adelante a los niños que quiere que los niños tengan internet y no tenemos el cargo de una señora que no quiere que pongamos internet ahora que ya lo sabemos que se vaya y se pone a alguien que lo merece esa es justicia justicia lo merece y lo va a hacer mejor porque se le da la oportunidad a la persona que lo merece y se le quita a la que no lo merece pero también justicia con nuestros niños que siempre decimos oh si los niños son el futuro de nuestro país bueno demostrémoslo pues sobre todo porque no es dinero de ustedes porque al final no pues si no yo les quiero el trabajo porque pobrecito sabiente él le trabaja con su dinero de su sueldo contrátelos o si tiene otros ingresos o contrátelos esto también me vale a mí en España para un montón de chiringuitos y excesivo buenismo para con la inmigración ilegal lo que se está despilfarrando en la inmigración ilegal en España que vienen y se le ponen en hoteles de tres estrellas y de cuatro estrellas incluso hoteles enteros solo para inmigrantes ilegales cuando los de La Palma todavía están esperando sus casas por favor por favor si quieres ser bueno sé bueno con tu dinero no con el dinero de todos dinero de todos es para todos y para los que hemos puesto el dinero y para las cosas importantes y que ayuden al futuro del país si tú quieres traer yo que sé inmigración niños de donde tú quieras traerlo magnífico con tu dinero porque como dice mi ley con el cual estoy en desacuerdo en muchas cosas es muy fácil ser espléndido cuando el dinero lo pone otros con tu cartera si yo te cojo la cartera para hacer regalos yo quiero ser espléndido me gastaré haré los mejores regalos del mundo entero esas navidades serán las navidades recordadas hasta el final pero si lo tengo que hacer con mi cartera seguro que me miro más en qué regalo compro ya no me gasto todo lo que haya en la cartera seguro porque tendré otros gastos pues eso mismo pero no el dinero de la gente la gente no paga impuestos en los frijoles para que le paguemos un sinvergüenza gobierno vale cobre impuestos al pueblo y luego agarra el dinero y se va entre pagos de sinvergüenzas y robos no es justo si vas a pagar impuestos bueno por lo menos lo quiero ver en obras que para eso se creó la lógica de aquí vivimos acá hay 100 casas pero no hay calle ¿quién va a ser la calle? es que hay que los pilar respecto ¿el de la casa 8? no yo tampoco ¿nos ponemos de acuerdo todos? puede ser ¿paga cada quien de su cuota? no yo no tengo no yo no puedo entonces se creó el gobierno se creó el estado ¿paga? es que hay un gobierno que se va a encargar de que todos pongan para la calle entonces el gobierno viene colecta de cada quien de acuerdo a su posibilidad que tiene menos paga menos el que tiene más paga más y luego se colecta y va hoy ya hay dinero y se hace a la calle para eso se hizo el gobierno el problema es que después se va engordando eso y se empieza a contratar amigos y se empieza a contratar por cuotas por favores por financiistas de la campaña y luego viene entonces el gran gobierno y ya todo lo que cobra en impuestos se va en los salarios y los robos de los funcionarios y ya no hay calle y después viene el gobierno y dice miren vamos a tener que prestar dinero para hacer la calle y prestan el dinero y se lo roban también y entonces le dicen al pueblo miren este van a tener que pagar más impuestos porque fíjense que estamos bien endeudados entonces el gobierno pierde su razón de ser para esa gracia mejor no tener gobierno totalmente mejor la ley de la jungla nosotros tenemos que entender cuál es nuestra labor y nuestra labor es administrar de la mejor manera el dinero del pueblo para darle al pueblo lo que el pueblo necesita en todos los ámbitos que están en los 110 ámbitos que están representados aquí los 110 ámbitos que están aquí tienen que valer la pena tienen que tener sentido para que el pueblo con su esfuerzo pague por eso para terminar siempre he estado observante creo aparte de que soy una persona muy activa como todos ustedes saben pero siempre he estado observante de lo que pasa incluso hay funcionarios que saben que hasta hasta cuando hay un baño sucio en algún lugar yo sé ahí está el ejemplo de las aduanas ahora están bonitos los baños eso eso es muy importante puede parecer yo no sé si hay alguno de ustedes que os parezca una estupidez o algo superfluo más que una estupidez sería una palabra más adecuada pero lo que está diciendo eso no solo es madera de líder es madera de buen gestor es eso al que está debajo le pone las pilas y estar atento a esos detalles si estás atentos a los detalles pequeños cuán no atentos estarás a los detalles grandes además que esos detalles pequeños pues no son tan pequeños porque los baños tú no vas a aduanas o a un o a un organismo oficial a a a hacer tus necesidades pero si tienes que estar allí por x trámite que tengas que hacer si duraba si dura lo suficiente el tiempo que estés allí que muy probablemente no se hagan inmediato los trámites te dará algunos sí otros no pero te podrá entrar las necesidades fisiológicas de hacer pipí o defecar y si estás en un organismo oficial que te pongan un baño higiénico no digo un baño de lujo pero un baño higiénico es lo menos ¿no? también eso debería entrar eso no debería eso debe entrar en en lo que es los impuestos los impuestos se crean para poder administrar el territorio dentro de esa administración pues resulta que hay organismos de burocracia donde se debe ir para los trámites x que sean necesarios pues las personas que deban acudir a esa entidad estatal si la naturaleza le llama con sus necesidades fisiológicas que tengan a disposición un lugar donde proceder fisiológicamente con unos mínimos estándares de salubridad de higiene e incluso de comodidad si o si entra dentro de los impuestos además eso no sale caro antes estaban horribles y yo siempre me pregunté ¿cómo es posible que un gobierno no pudiera tener un baño limpio? o sea bueno no es que van a hacer una gran obra pues no simplemente una autopista no no tener un baño limpio pero hasta eso yo estoy pendiente de que hasta eso esté bien entonces aunque no esté en funciones voy a tener más tiempo para estar viendo como tienen las cosas como avanzan las obras si es que buenísimo así es que es inspirador para los que tienen debajo hombre si eso tiene que ser un gusto trabajar para alguien así sobre todo si está dentro de lo que es un gobierno dentro de un país que ha pasado lo que ha pasado el salvador y que está saliendo como está saliendo como está saliendo el salvador tiene que ser tiene que ser un gustazo trabajar para ese tío o en el gobierno de esa persona entiéndase voy a tener 24 horas al día para estar preguntando cómo están las cosas no piensen que que no va a haber supervisión más bien va a haber mucha más supervisión y se lo quería decir de frente para que no digan va a haber mucha más supervisión y se lo quería decir de frente me encanta me encanta os recomiendo el documental de Nicolás Morás porque hay que saber de dónde viene cada uno pero no hay que ser tan estúpido y segato como Nicolás Morás que solo hace que criticar 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 vamos a ver si tuvo la juventud que tuvo tiene tendrá muertos en el armario como todo el mundo pero si eso si su vida le ha llevado a ser lo que está haciendo gracias gracias Dios los caminos del Señor son inescrutables y por fin nos has traído un ángel a la tierra eso es lo que no comprende Nicolás Morás que está absolutamente equivocado en sus análisis políticos finales no concede ninguna tiene que ser los gobernantes tienen que ser perfectos desde la cuna hasta hasta la tumba eso es imposible y los mejores gobernantes son los que en su vida han cometido errores porque el ser humano es así tiene que cometer errores para que un día despiertes y digas mierda para mí hasta aquí he llegado ahora tengo que rehacerme y y como entre comillas expiar mis pecados haciendo las cosas no bien sino mejor ahora no lo puedo hacer bien como lo he cagado como la he cagado tanto ahora no me vale con hacerlo bien ahora lo tengo que hacer mejor y te puede inspirar para convertirte en el mejor presidente de la humanidad al menos en vida chapo después pucha que presidente usted no se lo dije de frente y cada quien es responsable de sus actos yo no yo no los voy yo no los crie no los voy a criar ahorita cada quien sabe lo que es bueno lo que es malo lo que se puede hacer lo que no se puede hacer lo que es correcto lo que es incorrecto y cada quien sabe que sus actos tienen consecuencias uno cosecha lo que siembra eso no es cierto pero dice la biblia y si no creen en Dios pues de todos modos uno cosecha lo que siembra por hecho ayuda a temblar bien esta es la última reunión que tienen conmigo como presidente en funciones espero que hagan un mejor trabajo que el que han estado haciendo en todo ese tiempo y espero que muchos de ustedes puedan ser escogidos de nuevo para el próximo gobierno de acuerdo a la a su labor a su trabajo y eso que dicen en ninguna banalidad y estoy seguro que lo piensa porque os voy a decir por qué porque si tú tienes una empresa o tú estás en cualquier actividad que tú puedas continuar con el mismo grupo de trabajo si tú cuando tu nivel de exigencia encima es altísimo es que todo el mundo está haciendo bien el trabajo lo cual es lo que todos deseamos ¿no? todo el mundo que está liderando cualquier tipo de proyecto en cualquier ámbito de la vida lo que desea es que el trabajo se esté haciendo bien aparte de las relaciones humanas que se crean las relaciones de confianza el que se va conociendo mejor el sector en el que uno está si tú no tienes que cambiar nunca a nadie lo más probable es que significa que se está haciendo un buen trabajo por eso estoy convencido que lo dice pensándolo y pensándole más como lo estoy diciendo a ustedes que es que si no tienes que cambiar a nadie cuando estás haciendo una labor como la que este señor está haciendo en el salvador es que se están haciendo las cosas de maravilla incluso como él dice hasta mejor que bien porque raro será que entre 110 no te salga alguno más baguete o más torpe de la cuenta mucha suerte y que tener los que no pues fue un gusto haberlos conocido y ya está y los que y por lo que les vaya mal pues yo no tuve la culpa ¿verdad? nadie les puso una pistola en la cabeza y les dijo agarre el dinero que no es suyo toma solamente muchas gracias este señor sale de donde sale pero si salir de donde ha salido ha servido para hacer de él lo que es los caminos del señor son inescrutables y en este caso fue para bien de la humanidad que no siempre es así así que yo si fuese salvadoreño lo votaría sin lugar a dudas eso no quita que el SECOT me parece una aberración igual que me parece una aberración el haber adoptado el Bitcoin como moneda de curso legal creo que ello fue un error y que lo que debería este señor hacer para su país es crear una moneda propia con todas las dificultades que eso puede acarrear en un principio a medio plazo a medio plazo no que elimine la dolarización mantengo la dolarización de mi país pero además voy a instaurar esta moneda de curso legal con la esperanza con un buen trabajo una buena gestión de que esta moneda de curso legal acabe siendo la única moneda de curso legal del país no tengo nada en contra del dólar pero tener al dólar tener al salvador dolarizado implica que las las decisiones que tomen en Estados Unidos con respecto a su moneda le va a afectar para bien o para mal normalmente para mal al salvador es un riesgo que ahora mismo en el que está ahora mismo inmerso el salvador que yo por eso una de las cosas que no solo no comparto sino que detesto de mi ley dolarizar al país no dolarices al país limpia la casa limpia la casa y recupera el peso argentino que es lo que hay que hacer si no si pierdes tu soberanía te quedas con el culo al aire para lo que decida Estados Unidos y Estados Unidos le da la maquinita una brutalidad el dólar no se devalúa quien sabe por qué se puede saber miren en el vídeo que tengo yo sobre Putin la verdad que la crítica que le hace es muy fuerte y con toda la razón del mundo la deuda estadounidense es una brutalidad el manejo de la maquinita del dinero de la reserva federal no tiene cualquier otra moneda de cualquier otro país eso hubiese sido ya un caos el dólar está afrontando un momento muy delicado en el entorno en la coyuntura económica mundial es lo mejor que podría ser una cosa que me permito un aviso un consejo un consejo que no lo doy humildemente no soy humilde soy bastante prepotente y eso es una cosa que hace que no guste mi personalidad me da igual me da igual sé lo que sé y esto que estoy diciendo sé que es así una de las cosas que debe hacer Bukele para el bien una cosa que a medio largo plazo le haría unos beneficios inmensos hacia el país y eliminaría un peligro latente que tiene la economía del país es abandonar la dolarización progresivamente hay que hacerlo progresivamente muy inteligentemente pero tienen que llegar a eso me permito dar este consejo y lo digo de corazón sabiendo que es lo mejor que debe que puede hacer para su economía este señor este presidente y lo mejor que le podría pasar a la economía salvadoreña a medio plazo además que tampoco tendría ningún daño en ningún momento lo difícil es conseguir que eso arraigue y que la moneda coja la fuerza mínima necesaria para evitar deflaciones inflaciones falta de reservas etcétera 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 pero estar hoy en día sometido a la dictadura de la reserva federal y a los vaivenes que puede sufrir el dólar en los tiempos que vienen es un peligro latente que debería evitar o del cual debería deshacerse Nayib Bukele esto es un análisis que dejo ahí que vale millones pero bueno como lo digo yo parece que no vale nada pero sigue siendo así bueno damas y caballeros señores y señoras señoritas y muchachos espero que les haya gustado y voy a hacer más vídeos sobre Bukele porque la verdad que admiro la labor que está haciendo sé de dónde viene un poquito tiene sus muertos en el armario como como todo el mundo quizás incluso alguno más que otros pero si ha servido para que este señor se vuelva Darth Vader o un Anakin Skywalker que se ha convertido en Jedi sin tener que pasarse al lado oscuro o habiendo o habiendo venido del lado oscuro o un Jedi que se fue al lado oscuro y que volvió véanlo de esa manera pero es es una luz de esperanza para la humanidad que es maravilloso este hombre es maravilloso y me alegro por nuestros hermanos salvadoreños que se lo merecían pobreticos míos pobreticos míos un abrazo y cuídense y 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 Gracias por ver el video.